Uno de los fines del Estado de Guatemala es la realización del bien común y garantizar la libertad e igualdad de derechos, además de la protección, conservación y mejoramiento del patrimonio natural de la nación, para garantizar una vida saludable a la población. Para tal efecto, los diputados aprobaron el Decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral, que además de proteger el medio ambiente, reconoce el esfuerzo que realizaron los veteranos militares durante el conflicto armado interno, tras la búsqueda de la paz y la soberanía de nuestra nación, además de garantizar los mandatos constitucionales. La normativa establece la creación del Programa de Desarrollo Integral para la implementación y ejecución de proyectos ambientales y de desarrollo integral en beneficio del país. El personal que tendrá participación para este programa es la tropa militar que prestó servicio militar durante el conflicto armado interno, en defensa de la soberanía de la República de Guatemala. El programa que establece el Decreto 51-2022 es incluyente y contiene proyectos de reforestación, educativos en materia ambiental, de limpieza para la conservación, protección y mantenimiento ambiental y de clasificación de desechos y reciclaje, así como cualquier otro proyecto de conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente. Asimismo, decreta responsabilidades y funciones a las autoridades para dar cumplimiento a la normativa, siendo estos los Ministerios de Defensa Nacional, Ambiente y Recursos Naturales y Desarrollo Social, los encargados de desarrollar y supervisar los mismos. Asimismo, la cartera de desarrollo social será la encargada de realizar los pagos correspondientes. Los beneficiarios deberán cumplir requisitos para optar al programa mencionado, tales como solicitud de ingreso al Ministerio de Desarrollo Social, presentar copia de documento personal de identificación y la certificación donde conste que cumplió su tiempo de servicio extendido por el Ministerio de Defensa. Además, en los casos que consideren, se podría solicitar información adicional. Durante los años que dure el programa, los beneficiarios deberán involucrarse de forma activa en los proyectos a ejecutar, para ser favorecidos con el pago respectivo. Para el programa se destinarán 36.000 quetzales para cada veterano militar, los cuales serán pagados durante tres años, con mensualidades de 1.000 quetzales. Con esta importante normativa, los diputados cumplen con el compromiso de dignificar la labor realizada por los exmilitares, a favor de la defensa de la soberanía de nuestro amado país. Seguimos trabajando para usted, Congreso de la República.